Mañana a esta hora, usted se está disponiendo a votar en cualquier región o localidad de Colombia para escoger a su gobernante, porque lo que elegimos este 29 de octubre son los gobiernos regionales, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Hoy en este mapa que les muestro aquí, nuestro país está gobernado así desde 2019. 25 de 32 gobernaciones quedaron en manos de candidatos de coaliciones. Una sola gobernación, la de Casanare, lleva ocho años gobernada por el Centro Democrático. Y solo dos mujeres, Claraluz Roldán y Elsa Noguera, del Valle del Cauca y Atlántico, respectivamente, lograron salir electas. Era el gobierno del expresidente Iván Duque, que precisamente perdió en esas elecciones regionales las principales ciudades. Bogotá, Medellín y Cali. En gobernaciones, Colombia Humana, no existía aún el pacto histórico como tal, ganó en coalición en el Huila. Los verdes ganaron en coalición en Boyacá, en Antioquia, Chocó y Caldas. El partido conservador, fuera de coaliciones, fue el que más favorecido resultó seguido por el liberal. En esas últimas elecciones, la participación electoral fue del 52% en promedio en las principales ciudades y de más del 70% en Casanare, Sucre, Boyacá, según datos del portal Datos Electorales de la Hora 20.23 de Caracol Radio. Pero a partir del próximo lunes, ese mapa que les acabo de mostrar puede cambiar, según varios elementos que dislumbro. Unas elecciones que además se darán en el marco de un proceso de desinstitucionalización provocado por el propio presidente, ofreciendo recompensas imposibles de pagar a quienes denuncien fraude e invitando a las mesas de votación a actores ilegales como desertores y disidentes de las FARC, lo que ha provocado las más duras críticas en la prensa internacional y mucha incertidumbre en el país. ¿Cómo quedará el mapa de la gobernanza regional para el 2024? Para muchos analistas, el fracaso del pacto histórico está cantado, pero ese planteamiento puede estar equivocado. Estas elecciones regionales, las elecciones regionales, no son plebiscito a los gobiernos. Lo cierto es que el ejercicio electoral de las regiones responde a otras dinámicas políticas muy distintas. Responden a las necesidades más locales, privilegian al candidato y no a los partidos, juegan con fuerza los clanes políticos y los históricos de quienes han gobernado. Los resultados en favor del gobierno podrían concentrarse más en consejos y asambleas departamentales, haciendo contrapeso a los gobiernos grandes, pues a los gobiernos de alcaldía y gobernaciones. Se espera el regreso de los partidos tradicionales, aunque vayan en coaliciones, para devolver cargos a figuras como Federico Gutiérrez en Medellín, Alex Char en Barranquilla, el pastor en Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Se confirmarán las dificultades de orden público y el fraude para el libre ejercicio en zonas definidas, como lo pueden ver en este mapa, y que han sido denunciadas por la MOE y la Defensoría, donde las zonas de riesgo pasaron de 152 municipios, con riesgo de violencia y fraude electoral en 2019 a 166 para estos comicios. Vamos además a una elección donde el número de partidos creció de 16 a 35 y hubo una reducción considerable de inscripción por firmas, pasando de 2.361 inscritos por firmas en 2019 a 1.379 este año. Quienes resulten elegidos se enfrentan a encontrar espacios, eso sí, para solucionar los problemas de seguridad en sus regiones, por fuera de los escenarios que impone la apuesta de la paz total, recuperar la interlocución en las regiones con el gobierno nacional que se ha venido deteriorando, así como lograr el apoyo económico que resulta clave para los proyectos de desarrollo de las distintas regiones de Colombia. Gracias por ver el video.